qué tal mis amigos yo soy julio vida en el norte bienvenidos a otro vídeo más hoy aquí estamos ya aquí afuera de la tienda de home depot hoy quiero hacer la continuación de este vídeo que hice apenas y quiero mostrarles a ustedes que es verdad lo que dije que la pintura me cuesta me descuentan un 20% aquí en home depot en el en vivo que hice yo les dije cómo es cómo le podían hacer para las personas que les interesa ahorrarse un poco dinero y que compran aquí en home depot pintura este pues lo que les dije ahí en el vídeo en el en vivo que tienes que hablar con él no con el que vende la pintura que te atiende ahí sino con el vendedor es una persona más arriba que ellos esté con el salesman preguntas por él y él va a venir haces una cita con él le preguntas acerca de sus pinturas y él te va a decir todo acerca de la pintura cómo sirven para qué sirven cuánto cuestan cuál puedes usar adentro cuál puedes usar afuera en fin todo eso te va a enseñar si quieres hacer una cita con él y tienes preguntas y dudas y también con él puedes hablar acerca de precios y si eres dueño de compañía o negocio tienes tu propio negocio también él te puede ayudar a poner un precio bueno como fue a mí un 20% no sé si se acuerdan ustedes que les dije también hay en ese vídeo que una persona me dijo pues palabras groseras este es el comentario que él dejó creo que fue en palabras groseras y también llamar a una persona mentiroso si no sabes si es cierto o no este creo que está mal pero pues se lo dejo en su conciencia yo los voy a mostrar ahorita voy a comprar un galón de pintura ahorita estoy aquí afuera de home depot voy a comprar pintura para el trabajo que vamos a hacer mañana te voy a mostrar cuál es la que voy a usar y cuánto me cuesta te voy a enseñar y también te voy a mostrar cuánto me descuentan para ti que me llamaste mentiroso te des cuenta que no es mentira es verdad y también para todas aquellas personas si tienen dudas este yo sé que muchos de ustedes han de tener cuenta con home depot y les dan buenos precios pero si quieres un precio mejor habla con el vendedor como te digo porque nosotros a veces estamos esperando que va a llegar a un límite para que nos descuenten más pero a lo mejor él te puede ayudar como lo hizo conmigo me descontó un 20% y todavía no llego al límite que pues que tienen ellos son mil dólares creo es un 5% dos mil o tres mil es un 10 y así hasta llegar a 6 mil dólares ya te dan un 20% de descuento y ahora yo tengo el 20% y aún todavía no llego a los 6 mil pero bueno vamos a la tienda y vamos a ver qué pasa bueno ya estamos aquí adentro en la tienda de pintura estamos en el área de la pintura y vamos a agarrar lo que es pintura para silen más o menos estoy buscando una que sea flat para los techos déjame ver acá está la que uso yo esta y este es su precio es esta de aquí para techos y esto es lo que cuesta vamos a usar a ver qué tal jala no la he usado yo para los techos pero vamos a ver pero fíjense bien cuánto cuesta y ahorita que pague para que veas cuánto es lo que me descontaron vamos a llevarnos una para que lo para que lo batan y ya estando aquí adentro camaradas en lo que estoy esperando esta es una de las pinturas la mejor que tienen ellos para interiores este es su precio pero con un 20% te salen a buen precio y este pero es muy buena para paredes y esta es la que le sigue la marquee muy buena para paredes también por interiores bueno camaradas vamos a apagar la pintura esta es la misma vamos a escanearla dónde está aquí está listo lo que vale y ponemos pagar todo pones perdón te regresas pones el número de teléfono aquí voy a quitar un poquito para poner mi número de teléfono me da el descuento ya ponemos enter con tu número de teléfono pones aquí tu nombre o el trabajo que quieres poner ya está listo está en el descuento 5 dólares sacan la cuenta es el 20% pones pagar y ya pagues con la tarjeta y listo con esta tarjeta aquí listo el precio lo vamos a poner de regreso no tiene balance o qué pasa listo camaradas vámonos ahí está camaradas el recibo y el descuento bueno camaradas ahí está la pintura el color y este es para los techos aquí está quiero que vean el recibo para que ven que no hice trampa aquí está el nombre también vean el nombre aquí está el nombre en lo que cuesta ya vieron ahorita esto es lo que me descontaron y esto es lo que yo pagué con las taxas entonces aquí también cuando tú pagas te dice hasta que me llevas lo que has gastado aquí en los con tu cuenta de pro esto es lo que he gastado pero no sólo en pintura sino en madera y otras cosas que uso yo pero ahí está camaradas para las personas también esta pintura me dicen que es una de las mejores para techos cubre muy bien vamos a probarla no sé que también sea tan buena sea la primera vez que la voy a usar entonces este no te la puedo recomendar todavía pero lo que me dijeron es muy buena cubre muy bien y se agarra bien este por si estás buscando la pintura en home depot para techos vamos a ver nosotros no te recomiendo todavía pero puedes usar esta y pues ahí está camaradas para la persona que me dijo que eran mentiras este son saca la cuenta costaba 27 en los 5 dólares 60 cuento es un 20 por ciento camaradas aquí está entonces ahí está recibo cuando te descuentan por ejemplo vamos a decir si es un 20 por ciento tendrían que ser dos dólares por cada 10 dólares entonces por por 10 dólares son dos dólares 20 como costó 27 son cuatro dólares más los siete dólares me descontaron un dólar 60 por los siete dólares entonces es un 20 por ciento camaradas ahí está comprobé que si es cierto las personas que quieran comprar aquí en home depot como te digo apenas estoy viendo las pinturas todavía no estoy bien seguro de ellas estoy preguntando estoy haciendo pruebas este yo no recomiendo no digo que sherry william sea malo home depot benjamin moore o los simplemente es donde estoy comprando yo este este vídeo es para las personas que quieran ahorrarse un poco que tienen compañía de pintura o están comenzando y comienzan con home depot si estás en sherry williams que bueno sigue ahí porque es buena pintura buenas compañía lo único que tiene que son diferentes precios para todos si compras mucha este te la da más barata si compras poquita te la van a dar más cara este yo ya tengo muchos años comprando con ellas y sé más o menos cómo funcionan con quién hablar si quiero mejores precios este benjamin moore su precio va a ser igual siempre para dueños de casa y contratistas nunca va a cambiar al menos es lo que tengo entendido con depot siempre va a ser la misma pintura perdón el mismo precio para dueños de casa y todos es el mismo precio pero la única diferencia es que si tienes una cuenta como la de pro extra que tengo yo con ellos y llegas a gastar compras bastante pintura entonces te van empiezan a dar descuentos como ya vieron la dynasty que cuesta 64 dólares que es muy buena para interiores para paredes es así te la recomiendo y la de marquee son muy buenas no te vas a arrepentir es parecida a la duration este cobre muy bien se agarra muy bien y es muy resistente pero su precio 64 la dynasty y la marquee 46 entonces pero ya con un 20% que vienen siendo 12 12 13 dólares más o menos que me descontarían de la dynasty me saldrían 50 dólares la marquee con el 20% me viene saliendo más o menos son 8 como unos 32 dólares 30 dólares 33 dólares más o menos entonces no está mal también es un buen precio por una pintura que es como la duration está bien pero si esto no es para tratarte de traer a un tipo no me pagan nada esto nomás es para limpiar mi nombre pues y que sepan ustedes que lo que dije es cierto y este si quieren saber más con quién hablar este o cómo hacerle camaradas déjenme en un comentario y yo con gusto trataré de ayudarlos este vídeo solamente es para ayudar a las personas mi canal también solamente para ayudar a las personas a que se ahorren a que sepan que comprar cómo funcionan las cosas y ya de todo depende de ti si la compras o no si tú quieres hacerlo o no pero ya más o menos tienes una idea con lo que vistes en mi canal pero bueno camaradas mi nombre es julio yo te bendiga yo te bendiga a ti también que hablaste mal de mí que tengas un buen día todos y nos vemos en otro vídeo camaradas no vamos a parar de hacer vídeos por un mal comentario nos vemos en el próximo vídeo